Música Sigue en plena Alameda, en el bandejón central, entre San Martín y Huelas y está hace mucho tiempo este recinto deportivo pero no fue diseñado por los deportistas el día nos juntamos con ellos y nos plantearon una serie de situaciones primero iluminar, que ya lo hicimos segundo eliminar las barandas, que era un riesgo y tercero ampliar la pista a 800 metros cuadrados que se está concluyendo la loza y ahora viene el retiro de todos los obstáculos para rediseñarlo será también con eco ladrillo, por eso es el nombre de Equipar y habrá un punto también de reciclaje así que lo hemos hecho en conjunto con Sebastián y una veintena de deportistas del bikepack en Recagua Bueno, yo creo que eso es lo fundamental hoy día sobre todo por la época en que estamos viviendo en que mucha gente ha entendido la necesidad de disfrutar de espacios al aire libre de tener la opción de poder también compartirlos en familia cuando esto se pueda hacer y además, como usted bien partió, diciéndome Carlos el tema de todo lo que tenga que ver con el sustento de la ecología yo conversaba recién con Sebastián y me parece una muy buena idea de cómo lo han planteado o sea, reunir los objetivos deportivos de resguardo al medio ambiente de compartir un espacio al aire libre creo que tiene todas las características para que esto sea una muy buena iniciativa en la que nosotros también en lo que podamos vamos a poder compartir que enorgullece bastante ya que hacía falta el implemento en este deporte sobre todo para los que tienen la disposición de lograr cosas más grandes de estar acá este parque ya viene con un tipo de medida olímpica en el cual ya podemos entrar quizá a campeonatos de grandes ligas dependiendo del entrenamiento y la motivación de cada uno y con los tips que nos dio la Muni ahora vamos a hacer un club deportivo para que en realidad todos estén invitados a ser partícipes de ellos y agradecidos en verdad porque lo queríamos bastante